Llegó la feria navideña con todo para estas fechas especiales de fin de año, promociones todos los días, feria navideña, jornada continua, carrera 13, 853, frente al éxito de Muga. Nuestra agencia aliada a noticias RPTV nos presenta hechos de interés nacional en el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continúa la cumbre del encuentro de los gobernadores entrantes y salientes, el encuentro de las regiones, pues ha hablado el ministro del Interior, Fernando Cristo, y ha dicho que es importante descentralizar el posconflicto desde las regiones. La paz en los territorios no se va a construir desde un escritorio con tecnócratas en Bogotá. La posibilidad de la construcción del posconflicto en Colombia es una oportunidad también inmensa para que avancemos mucho más rápidamente en la descentralización territorial. Bueno, y por otra parte, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, resaltó la importancia de este encuentro en el que los gobernadores entrantes deben trabajar articuladamente con el gobierno nacional. Escuchemos. Son muchas las preguntas que tienen los señores gobernadores, son muchas las inquietudes que han surgido en los diferentes epalmes que están teniendo lugares. Yo creo que esto tiene importancia porque vamos a poder tener un diálogo frentero, un diálogo productivo, hacer pedagogía sobre algunas de las coyunturas más importantes de nuestro sector. Entonces yo creo que es fundamental. Construir la Colombia del posconflicto es de lo que más se ha hablado en esta cumbre que ha convocado la Federación Nacional de Departamentos, así como también que los principales socios de la paz deben ser los gobernadores y los alcaldes. Desde la Hacienda Paloapique, en Villavicencio, en el Meta, con la Cámara de la Agencia de Noticias, RPTV, les sigue informando de este encuentro de los mandatarios entrantes y salientes. Jair Díaz.